Parece que no, que viene a la presa, no sé si será a Santa María o a Picachos, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver ahí en Matlán, ahí lo vamos a quedar todo el día. No, no creo que tenga tiempo, va a llegar de Baja California Sur, aquí, a lo del Banco del Bienestar, ahí sí va a hacerlo, y puede que vaya a Santa María o a Picachos, más probable Santa María. ¿Se quedarán esperando los sinaloenses? Pues va a pasar por arriba, es muy complicado porque la gente del presidente es muy complicada, pero lo bueno es que va a venir y va a dejar cosas buenas, ¿no? Gracias.